Volare, oh oh, cantare, oh oh oh, de luz, de vindo de luz, felice de estar en azul Y volando, volando, felice me encuentro malto, malto porque todo Y detrás del mundo está lejos del barco de mí, una música escucha solo un canto para mí Volare, oh oh, cantare, oh oh, de luz, de vindo de luz, felice de estar en azul Volare, 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 oh oh, volare, 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 oh oh, volare, 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 volare He hecho tus sueños paracidos no volverá más Que me pintaba la mano la cara de azul Y de poliza del viento la pido me llevo Y me ha dicho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De blu, de viento, de blu, felice de estar en azul Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De blu, de viento, divu, felice de estar en azul Oh, 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 siga bailando que tú prende candela Oh, 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 tenga luz de chistico y rumbe Oh, 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 arregaté los botes, mañana mira por todos Tenemos el gusto de estar aquí en el patio de Camarga Propiedad del señor Chico Buschiqui, cofundador de los Gypsy King Chico, un placer para mí estar aquí contigo ¿Cuándo vamos a ir a Chile? ¿Cuándo vamos a Chile? ¿Cuándo vamos a ir a Chile? ¿Cuándo vamos a ir a Scale y Por hacer una fástica? Hoy es el nuevo Gipsy, el anciano y histórico Gipsy King, pero el alma del Gipsy King es aquí, señoras y señoras y señores. El señor Pablo Reyes, Chico Buchiqui y el señor Pachay Reyes. Un gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.